La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa, potencialmente grave, que afecta principalmente a los pulmones, por lo que hay que estar atentos a los síntomas de este padecimiento para que sea detectado y tratado oportunamente. Bueno, los principales síntomas son tos por más de 15 días, fiebre, espectoración, sudoración nocturna y pérdida de peso involuntario, en ocasiones también malestar general. Se transmite de persona a persona cuando alguien con esta enfermedad tose, estornuda o habla. Pequeñas partículas expulsadas pueden quedar suspendidas en el aire hasta por más de tres horas en ambientes cerrados no ventilados, y ahí la importancia de consultar. Las recomendaciones que se le hacen a los pacientes es el uso del tapabocas obligatorio, ya que es importante cubrir mentol y nariz para evitar el contagio a otras personas sanas. En el municipio estamos contando con varios pacientes para tuberculosis, incluso pues prácticamente en cada sector hay un paciente con tuberculosis. Entonces, la invitación es a que la comunidad horraeña tenga más conocimiento frente a estas enfermedades, ya que los síntomas son muy relacionados con los síntomas del COVID. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las personas aprendan a identificar esta sintomatología y aprendan cómo a definir si es COVID o es tuberculosis y realmente acercarse al centro de salud, o sea al hospital, a recibir atención inmediata. Algo relevante, tener al día el esquema de vacunación, ya que es justamente la primera que se aplica a los recién nacidos, la BCG, la vacuna que protege al organismo de este padecimiento.